MANTEN TU CABELLO SALUDABLE CON REMEDIOS CASEROS Si crees que tu cabello está muy reseco o quebradizo y quieres arreglarlo rápidamente, entonces no dejes de ver este video, porque te presentamos 4 remedios que podrían hacer milagros. Prova los siguientes remedios caseros que son fáciles de seguir y tienen resultados en tiempo record. Pueden ayudarte con tus problemas de resequedad o puntas quemadas y lo mejor es que son muy económicos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuevos videos. Además, comparte este video con tus amigos y familiares para que conozcan de esta información. A continuación, te presentamos los 4 remedios caseros para el cabello. 1. MANTEQUILLA Toma una pequeña porción de mantequilla y masajea con cuidado todo tu cuero cabelludo. Luego de haber cubierto toda la arena, colócate un gorro de baño y déjalo reposar por 20 o 30 minutos. Enjuaga y listo, podrás olvidarte de la resequedad y esto permitirá que crezca más fuerte. 2. ACEITE DE OLIVA Otro ingrediente para que tu cabellera se recupere del maltrato. Lo ideal es calentar el aceite hasta que esté tibio, espárcelo desde el cuero cabelludo hasta las puntas y deja que repose por media hora. Luego enjuaga con abundante agua y tu champú de cabecera. 3. INFUSIÓN DE TÉ Es perfecto para que tu cabello recupere el brillo natural y se fortalezca. Utilízalo una vez a la semana para lavar el cabello, sin azúcar y dependiendo el color de tu cabello, es decir, si tienes cabello negro utiliza el té negro y si tienes cabello rubio o castaño, mejor ve por el de manzanilla. 4. AGUACATI HUEVO Aplica esta mezcla en tu cabello húmedo como si fuera una mascarilla. Déjalo reposar por 20 minutos y luego enjuaga. Esta mezcla es lo que necesitas para que tu cabello recupere el brillo, la fuerza y sus propiedades naturales ya que ambos ingredientes son ricos en grasas, minerales y nutrientes que pueden hacer que se recupere rápidamente. Si te gustó este video compártelo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos que veas estos videos útiles. No olvides de suscribirte en este canal y darnos un like para seguir subiendo más videos.